Narración del Libro Declaración de los Pilares de la Fe Cuarto Pilar La creencia en los profetas y mensajeros, la paz y las bendiciones de la sea con todos ellos Evidencias de la veracidad de los mensajeros, la paz y las bendiciones de la sea con todos ellos Entre la doctrina de la creencia en los mensajeros de Allah, la paz y las bendiciones de la sea con todos ellos Está la convicción de que son veraces en lo que trajeron de su Señor Fieles a lo que les fue revelado, confirmados por Allah en cuanto a la verdad de su llamado Y por esta razón, hay muchas evidencias conocidas por los sabios de sus pueblos y aquellos que vinieron después de ellos Incluyendo Número 1 El testimonio de Allah todo poderoso hacia ellos es veraz y Allah es suficiente como testigo Así dijo Y quien ha venido con la verdad, el profeta Muhammad, y quienes creen en ella, esos son los piedosos Traducción del Corán Surah al-Sumar Aleya 33 Además, Allah todo poderoso describió a varios de sus mensajeros como veraces diciendo Y recuerda, oh Muhammad, lo que te hemos revelado en el libro, el Corán, acerca de Moisés Adoraba solamente a Allah con sincera devoción y fue un mensajero y un profeta Lo llamamos desde la ladera derecha del monte e hicimos que se acercara para hablar en privado Y le concedimos a su hermano Aarón como apoyo por misericordia nuestra, haciendo que fuera también un profeta Y recuerda la mención que el libro, el Corán, hace de Ismael Era siempre fiel a sus promesas y fue un mensajero y un profeta Ordenaba a su pueblo rezar y entregar caridad Y Allah estaba complacido con él Y recuerda la mención que el libro, el Corán, hace de Enoch Fue un hombre veraz y un profeta Traducción del Corán Surah Mariam Aleya 51 hasta la 56 Número 2 El apoyo de Allah para ellos En su llamado al mensaje con argumentos legales y aleyas divinas Como los libros que les revelaron Y los milagros que trajeron con el permiso de Allah todo poderoso Como el arca de Noé, la paz sea con él Y como el desafío de Hud, la paz sea con él Siendo el mismo uno de los desafíos de su pueblo Ante un grupo grande y un arrogante con carácter fuerte Por lo que no se preocupó por ellos y no le sucedió a ninguno Y lo mismo el bastón de Moisés, la paz sea con él Que era una señal clara Teniendo gran importancia y posiciones como los magos Al golpear el mar con este bastón abrió el camino Y al golpear una piedra con el mismo bastón brotaron doce manantiales Y así mismo las señales de Jesús, la paz sea con él Donde curó al sordo, al mudo, al ciego y al leproso Y resucitó al muerto por la voluntad de Allah Y otros milagros más Así como la división de la luna por parte del profeta Muhammad La paz y las bendiciones del hacen con él Y el noble Corán que es el más grande de los milagros de los profetas y mensajeros Con el que desafiaron a sus naciones Y mediante el cual se demostró la verdad de su profecía Número 3 Lo que Allah ha tomado de aquellos que desmienten a los mensajeros La paz y las bendiciones del hacen con todos ellos Recibieron varios tipos de castigo como evidencia para los otros Número 4 Los profetas y mensajeros son las mejores personas en sus modales Las más honestas en sus discursos Las más dignas Las más alejadas de la temeridad Las más abstencionistas de riquezas y prestigio Las más pacientes ante las calamidades y adversidades Y las más justas en su juicio Pues nunca fueron injustos al fallar contra un enemigo Ni testificaron injustamente sobre un amigo Número 5 Su honestidad hacia sus parientes y allegados Que se les opusieron por causa de su señor Por eso prefirieron la verdad a la creación Por eso abandonaron los caminos de sus padres Y las tradiciones de sus familias Y por eso pasaron calamidades Y tuvieron paciencia ante la muerte Número 6 El consenso de sus leales Así como los demás sabios de sus enemigos Sobre que los mensajeros y profetas La paz y las bendiciones del hacen con todos ellos Eran los más sabios del pueblo Y los más honorables de la creación Hasta el punto de que los más sabios de los incrédulos Reconocieron su buena planificación y guía Y que vinieron con sabias leyes Mediante las cuales conquistaron a las criaturas Y mediante las cuales los mundos quedaron subordinados a ellas Número 7 Sus metas y objetivos se lograron a través de la victoria Y las buenas consecuencias Los mensajeros fueron probados Y luego el resultado fue suyo Y así tendrán las mejores consecuencias Y la recompensa más generosa en el más allá Dijo Allah Todopoderoso Realmente auxiliamos a nuestros mensajeros Y a los creyentes en esta vida Y también lo haremos El día en que comparezcan los testigos El día de la resurrección Traducción del Corán Surah Gafir Aleya 51 Y el Todopoderoso dijo acerca del profeta Muhammad La paz y las bendiciones del hacen con él Y la recompensa de la otra vida Es mucho mejor para ti que la vida terrenal Y tu Señor te agraciará generosamente Y quedarás complacido Traducción del Corán Surah Al-Duhah Aleya 4 y 5 Beneficios de las señales de las profecías A decir verdad Allah Todopoderoso apoyó a sus mensajeros Con varios tipos de señales Y no solamente en milagros Debido a lo siguiente Número 1 Ese es el texto de la revelación Del Corán y la Sunna Como lo dijo el Todopoderoso Y dicen Los idólatras de la Meca ¿Por qué no han descendido sobre él Muhammad Milagros de su Señor Como prueba de su veracidad Diles Oh Muhammad Los milagros están en poder de Allah Y yo no soy sin un claro amonestador Traducción del Corán Surah Al-Ankabud Aleya 50 Y el profeta Muhammad La paz y las bendiciones de la Sinconel Dijo A cada profeta se le dieron milagros Por los cuales la gente creyó Pero lo que a mí se me ha dado Es la inspiración divina Que Allah me ha revelado Así que espero que mis seguidores Superen el número A los seguidores de los otros profetas En el día de la resurrección Hadith registrado por Al-Buhari Y Muslim Número 2 Debido a que las señales indican El significado previo del milagro Las señales de alato O poderosos son señales Que lo indican a él mismo A la verdad de sus mensajeros Y a su apoyo a ellos Número 3 Las señales solo ocurren De manos del profeta Y del mensajero Por la gracia de Allah En cuanto al mago Al hechicero Al adivino Y al charlatán Les puede suceder cosas paranormales Número 4 Las señales en el universo Están relacionadas Con la creación Y la formación Como la noche y el día Algo que la creación No puede hacerlo Ni pueden haber incredulidad En ello Atribuyéndolo a nadie Que no sea Allah Todopoderoso De forma independiente O en asociación Número 5 Las señales en la legislación Que son del Corán Aunque son discursos Compuestos de letras Palabras Y oraciones ordenadas Allah Todopoderoso Desafía a los humanos A idear algo similar A ello En términos de buena disposición Y riqueza de significado Con la que contiene La de noticias verdaderas Promesas cumplidas Fallos decisivos Y noticias de lo invisible Y otras formas de desafiarlos Para los que vinieron En su lengua El idioma árabe Frutos de la creencia En los profetas y mensajeros La paz y las bendiciones De la sea Con todos ellos Número 1 Conocimiento de la misericordia De Allah Todopoderoso Y su cuidado Por sus siervos Mediante el envío De mensajeros Para invitarlos A adorar Allah Todopoderoso Y enseñarles Cómo hacerlo Número 2 Agradecer Allah Todopoderoso Por esta bendición Que es enviar mensajeros Para guiar a las personas A adorar Allah Todopoderoso Que es la razón De la felicidad En ambos mundos Así dijo Y del mismo modo Que los hemos favorecido Con una nueva tribla Les hemos enviado Un mensajero Entre ustedes Traducción del Corán Surah Al-Bakara Aliyah 151 Número 3 Obrar para Alá Todopoderoso Con conocimiento De acuerdo con El libro revelado Y siguiendo el ejemplo Del profeta enviado Número 4 Amar a los mensajeros De Allah La paz Y las bendiciones De Allah Sean con todos ellos Por lo que se sabe Del amor De Allah Todopoderoso A ellos Y su elección Para transmitir Sus mensajes Porque siguieron La verdad La misericordia Y aconsejaron A la creación Número 5 Seguir sus ejemplos En el llamado Alá Todopoderoso Con elocuencia Además de la Grandeza Y perfección De su paciencia Ante los daños Ocasionados Por sus pueblos Y sus consejos En todas circunstancias Número 6 La certeza De un buen resultado Para los justos Una gran recompensa Para los pacientes Y asedores del bien Como quedó claro En la historia De su llamado Y lo que condujo A los asuntos De ellos Sus seguidores Y a los asuntos De sus oponentes Y a los asuntos Y a los asuntos Y a los asuntos